de Asunción, específicamente él nos va a decir sobre qué calle, y miren lo que es, en el barrio de los padres del intendente de Asunción, cómo se encuentran mini vertederos que no son tan ocultos tampoco. Luis López, muy buenos días. Muy buenos días, señora Lorena, pero les quería mostrar, arrancar con esta imagen. Miren lo que es este hermoso paisaje que tiene el barrio Umburicado, esta es la calle Gaudioso Núñez, entre Azara y Cerro Coral. Aquí hay viviendas muy exclusivas, un barrio bastante paquete, porque mucha gente tiene sus viviendas acá, su residencia acá, evidentemente solamente pagan impuestos elevados, pero lastimosamente estos vecinos tienen que lidiar con una situación que es bastante molesta, ya que lleva bastantes meses, casi años, que vienen denunciando esta situación, un terreno baldío que tiene lastimosamente una apertura acá, un portón abierto, y que, por lo menos según lo que señalan los vecinos, hay gente extraña que viene a arrojar sus basuras, gente que viene, que está haciendo construcciones, viene a arrojar escombros, y que termina así. Miren lo que es este mini vertedero, no tan clandestino, podríamos decir, porque está a plena vista de toda la ciudadanía, como bien señalabas, en el barrio de los padres de Nenecho. Sus padres viven aquí muy cerca, el barrio también es bastante conocido, el barrio Mburicado, y lastimosamente estos vecinos tienen que estar denunciando hace bastante tiempo a esta situación, que personas desconocidas vienen a arrojar basuras. No saben si son carreteros, si son otro tipo de personas que vienen a dejar aquí los desechos, porque lo hacen en horarios nocturnos, en horarios en los que probablemente muy poca gente está atenta para saber qué es lo que está pasando en el barrio. Voy a acercarme aquí, hay un vecino que está saliendo de su domicilio, a ver si podemos tener un poco la palabra también aquí. Buen día, señor. ¿Qué tal? Estamos en vivo para BCTB, nada más saber la situación de este vertedero aquí, frente a su domicilio, imagino una molestia muy grande tener esta basura. Y tiene que, hay que reclamarle a la municipalidad, ya se le reclamó y no viene. Exacto. Y este es el barrio de los padres del intendente, acá por acá cerca vive. Y él vivía acá, a la huerta, en Necho. En Necho. Sí, así mismo. Se olvidó para hacer lo que tiene. Y por lo menos acá, en este vertedero, prácticamente se cerró, se cerró parece ya Cateura. Y entonces parece que acá vienen a tirar. No, esos carritos los que vienen a tirar. Vemos que hay escombros, también hay construcciones. Sí, sí, así mismo. ¿También está en otro lugar para...? Sí, así mismo. Perdón por la indiscreción, pero acá se pagan impuestos elevados, imagino, por la... Sí, se pagan muchos impuestos. Por la casa nosotros pagamos muchos impuestos, 6 millones al año. Al año. Sí. Evidentemente esto no condice con el servicio. Claro, claro. Con el servicio. Porque está también la tasa por recolección de basura. Ahí. Te dejo porque tengo que ir adelante. Por favor, muchas gracias. Ahí nos está explicando Diego Lórez, vecino, que hace meses que cayó ese portón que estaba en ese lugar. Tuvo un desprendimiento y ahí fue aprovechado ya para que personas desconocidas vengan y arrojen las basuras ahí. Nos reconocía el vecino del intendente, que aquí vivía a la vuelta también. Y lo conocían y que lastimosamente ahora su barrio está en estas condiciones. Porque no solamente es la basura. Miren lo que son las veredas. En un estado realmente de abandono absoluto, ya prácticamente sin piso. Porque es de tierra con yuyos crecidos. Y esta es la situación que se da en este barrio. Que lastimosamente también, paradójicamente, toda esta muralla del baldío está pintada con avisos políticos. Muchas gracias. Te